Buenas noches, lo primero. Bueno, la verdad es que es un placer siempre volver a sitios que de grato recuerdo, de baloncesto, como es Menorca. Y bueno, la verdad es que el partido ha sido durísimo, como preveíamos, dos buenos equipos, bien construidos, baloncesto durísimo. Creo que la salida de Menorca sabíamos que iban a salir así, partido clave para ambos y ellos han salido muy bien. Hemos tenido calma, la primera rotación de la segunda unidad nos ha salido bien, nos hemos puesto, creo que nos hemos tranquilizado. Y la segunda parte ha sido un toma y daca y que ha habido un momento que hemos defendido muy bien, muy bien, tanto los bloqueos directos, el box-out y a través del rebote, el dominio en un momento dado del rebote ofensivo, que hemos cargado muy bien el rebote ofensivo, no ha permitido correr a Menorca y hemos controlado el ritmo del partido. Ellos han puesto una disposición zonal, hemos tenido paciencia, hemos acertado en los tiros abiertos, hemos movido bien el balón. Creo que ha habido un momento clave, que son los dos triples que ellos han metido, que han empatado el partido. Pero la verdad es que llevaban seis puntos en un cierre del primer cuarto y luego también el descanso. Creo que esos dos triples sobre la bocina eran injustos. Repito que el último cuarto hemos sabido sufrir, hemos seguido defendiendo bien y ante las defensas alternativas de ellos, muchísimas situaciones de cambio en los bloqueos, hemos atacado bien, hemos sido agresivos y hemos sabido tener paciencia. Evidentemente estos partidos se deciden por detalles y el detalle de la falta ofensiva creo que es clara. Y luego nosotros tiramos a fallar el segundo porque Javier tiene un tiempo muerto y pensamos que le quitamos la opción del tiempo muerto, que ellos son muy peligrosos en saques de fondo, preparados, porque siempre producen. Entonces era importante presionar y jugárnosla en ese sentido. Bueno, muy contento, satisfecho, pero bueno, quedan cinco jornadas y hay que finalizar e intentar a ver hasta dónde llegamos. Supongo que esperaban un partido así, ¿no? ¿Un poco menos puntos de dos que ustedes normalmente son capaces de anotar? También por las bajas, las ausencias, si tenía el bestia en relación a las dos de la jornada. Sí, bueno, nosotros también no juntamos con Javs Newell y Cody ha hecho un esfuerzo tremendo porque no había entrenado en estos cinco días. Tiene un esguince, pero bueno, creo que ha hecho un esfuerzo. Si aquí a Menorca contra Menorca vienes a campo abierto a jugarle de tú a tú, te gana. Te gana porque físicamente es mucho mejor. Yo creo que domina el físico junto, me atrevería a decir, con Ibiza, son los dos equipos más físicos del grupo, por lo menos. Entonces, teníamos que tener el control del ritmo del partido a través de un buen trabajo en los tableros y un buen trabajo defensivo, no precipitar. Y sabíamos que íbamos a ir a pocos puntos, a pocos puntos. Bueno, creo que el partido ha sido muy bonito y muy buen partido, tácticamente un buen partido. Pero repito, si salimos a correr, nos hubiesen pasado por encima, ¿no? ¿Cómo se cumplió la clasificación en cinco por la parte final, no? Bueno, esto es así. Sabíamos que la liga, por arriba, por abajo, en un grupo, en otro, meterte en los play-offs, que es lo que quiere todo el mundo, disfrutar de los play-offs, cada uno luego con sus objetivos, ¿no? Nosotros es el primer año. Esto es un proyecto que yo estoy muy ilusionado, que estoy muy contento, que Cartagena haya básquet, que estemos trabajando por intentar poner al club arriba. Tenemos que mejorar muchas cosas, pero para nosotros estar en play-offs sería un premio tremendo, ¿no? Para la gente, para la afición de Cartagena, que la estamos recobrando. Pero va a ser muy duro, ¿eh? Va a ser muy duro para todos, ya no solo para Menorca, para todos, para todos los que están en la tabla, ¿no? Cada partido es una final, hay cinco. Y vamos a ver, yo creo que el que mantenga la fortaleza mental en los últimos partidos y la presión es el que puede meterse en esos puestos de privilegio. Yo creo que ha roto un poco su histórico en este pabellón, que con León y Cáceres no le han conseguido la victoria, no sé si eso... No lo sé, creo. Especial de esa ilusión. Bueno, te he dicho, a mí me hace mucha ilusión volver a sitios de ACB, que aquí parece que huele a básquet, ¿no? Yo he jugado aquí, pero creo que nunca ha ganado, nunca había ganado. Siempre han sido partidos muy duros, era impresionante ver este pabellón hasta arriba. Y bueno, esos recuerdos que tenemos todos los que nos gusta el básquet, pues bueno, estamos otra vez intentando formalizar, intentando crecer, intentando que el baloncesto vuelva a estar en lo más alto, no tanto por Menorca como, repito, clubes históricos, ¿no? Me alegro mucho de haber ganado hoy y la verdad es que agradecer el trato recibido al club, porque desde que hemos estado en la isla, la verdad es que el club nos ha tratado muy bien. Muy bien, gracias. Venga.